¿Qué tal party lovers? Ya estamos aquí con el FIFA World Cup Qatar 2022, lo hemos estado esperando, se viene el mundial, una tradición que a mí en lo personal me gusta hacer desde el álbum de Sudáfrica cuando se coronó España como campeón, la verdad también de mis equipos favoritos ya que lo llevo aquí en la sangre y en el corazón y bueno qué mejor que completar México y España con este bellísimo álbum, quiero que me acompañe en esta aventura, vamos a abrir muchas cajas de sobres, vamos a abrir los diversos álbumes que va a sacar Panini, vamos a arrancar con el de pasta dura tradicional, ¿por qué le digo tradicional? porque este es el color en el que vendrá el álbum tradicional, el que es de pasta suave, normal, será como el rojo o el vino como lo quieran ver, pero también va a venir la versión en dorado y la versión en plata, las estaremos mostrando más adelante en el canal, quiero comenzar la aventura con ustedes con aquí una cajita de sobres, iremos abriendo poco a poco los sobres, ir viendo un poquito a los jugadores y ver cómo viene este bellísimo álbum de Qatar, así que bueno familia sin más vamos a darle, comenzamos abriendo el álbum, ahora sí que se viene lo bueno familia y vamos a abrir una caja de libo y vamos a abrir la caja de sobres, aquí con su sello de panini perfectamente ahí como lo pueden ver y vamos a ver que viene este lado de los laterales no… ok saca de que los laterales perfecto y venga se viene lo bueno familia hoy vamos a abrir 29 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 y te твоés bien lo bueno que 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y dirán Freddy, ¿por qué 29 Freddy? ¿Por qué esa cantidad? Las cajas son de nada más y nada menos que 104 sobres. Vamos a abrir el 25 más 4 y pues iremos trayendo poco a poco los videos para que no se los hagan tan largos. Hoy vamos a disfrutar un poquito más largo el primero de esta bellísima apertura. Checando primero los sobres, la verdad, están bastante padres este papel. La verdad, muy bonito que viene como el holograma de Panini. Creo que es como un double check, así de que verifiquemos que todo es completamente original. Ahora sí que para qué. Ya saben que la casa Panini, ahora sí que la número 1 en álbumes de fútbol desde hace muchas décadas, creo yo. Y vamos a ver el álbum Pasta Dura, la verdad. Está muy, muy padre. Viene muy, muy bien la calidad. Vamos a estar mostrando, vean. Aquí viene perfecto. FIFA World Cup Qatar 2022. Y vamos descubriendo las páginas juntos. La 00, como siempre, una de las más especiales y estas partes de FIFA World Cup. Ok. Perfecto. Viene el rol de honor. Este rol es de cómo se han ganado los mundiales. Les digo que yo ya lo colecciono desde el 2010, el de España, Alemania y Francia. Vean, está súper bien. Ok. 2018, Francia. Bueno, los ganadores, claro está. Los ganadores de las copas. Pero bueno, desde España, que fue Sudáfrica y ya el último que fue Rusia. Ok, perfecto. Vean los estadios. Donde se va a jugar la final. Plus el estadio. Perfecto. El Califa. El Alto Humana. Ok. Los Official Matchbox. Ok. Pues fue uno de los patrocinadores. Azteca Deportes. Cómo se van a jugar la ronda de juegos. Cómo está. Y cómo van avanzando. También importante. Y, ok. Más publicidad. La aplicación. Play Fifa. Para que te hagas tu sticker personalizado también. Y forme parte de la colección. Y, bueno. Ok. Extra stickers con cuatro diferentes colores. Bien. Perfecto. Y vamos a ver aquí. Este es el Adrenaline. Y el Adrenaline es la versión de cartas duras. Y, pues, más productos que van a salir. Ok. Porque vamos a meter directamente a Panini Group en el online. Y después siempre comenzamos con el equipo del país. Este. Al cual van a visitar. Donde se va a celebrar. Que es Catar. Entonces, Catar es el primer equipo que viene. Todos los jugadores. Después tenemos a la selección de Ecuador. Perfecto. Ecuador. Después viene Senegal. Senegal. Váyanme dejando en comentarios cuál es su equipo favorito. O jugadores. Para que vaya sabiendo un poquito de sus gustos. Y desde donde nos ven. Ok. Después tenemos a Netherlands. Perfecto. Países Bajos. Holanda. Muy bien. Y la verdad está padre. Viene en varios idiomas. Así que. Excelente. Muy, muy padre. Inglaterra. Como no. Aparte está padre. Porque ya te dice el grupo en el que. En el que van. Tienen muy buenos datos. Este. Esto está padre. Pero hay buenos datos. Cómo serían las rondas Irán. La verdad. Perfecto. Estados Unidos. Ok. Grupo B. Ok. Gales. Perfecto. Igual. En qué grupo está. Contra qué grupo se irá. Arabia Saudita. Este está en el grupo de México. Con Argentina. Polonia. Esperemos que pase Argentina y México. Ahora sí que. Latam con todo el full power. Mi México. El Indy querido. Muy bonito. Buena página. La 29. Ahí a la mitad. Para que. Se proteja un poquito el álbum. Buenardo. Polonia. Ok. Polonia. Después tenemos a Francia. Qué elegancia la de Francia. Bonito. Bonitos colores. Después tenemos Australia. Ok. Australia. Después Dinamarca. Perfecto. Dinamarca. Y. Túnez. Túnez. Página 39. Vámonos a. Ok. Un poquito más de publicidad. La Copa del Mundo de las Mujeres. Será en Australia y Nueva Zelanda. En el año de. 2023. Del 20 de julio. El 20 de agosto. Nice. Y. Fifashop. Perfecto. Ok. España. Vamos España. España está con. Croacia Alemana y Japón. Y mira. Está padre. Porque ya te dice. Las fechas de los partidos. Excelente. El 23. El 27. Y el día primero. Ahí para que noten los resultados. Costa Rica. Igual. Nice. Es Costa Rica. Perdón. Costa Rica. Alemania. Japón y España. Alemania. Japón. También. Acomodado por los grupos. A, B, C, D, F. Perfecto. Ahora sí que en el orden. Que viene el abecedario. Buen acomodo. Creo yo. Canadá. Canadá. Marruecos. Marruecos. Grupo F. Vamos a ver. También a ver. Cuáles son las especiales. Porque luego. Hay unas sesiones especiales. Croacia. Brasil. Sí. Croacia. Brasil. Ok. Serbia. Nice. Serbia. Suiza. Switzerland. Camerún. Camerún. Después viene Portugal. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Nos saldrá. Llevará. Todo está aquí. Está el 18. Portugal. Después gana. Nice. Uruguay. Corea de República de Corea. Perfecto. Y luego la parte del museo. Estas son las especiales. Ok. Me imagino que de algún mundial pasado. Así que. Alguna imagen. Muy, muy buena aquí. La línea del tiempo. El museo. Después viene. El Team Believers. Aquí viene. De Coca-Cola. Ok. No sé cómo voy a hacer estas. Estampitas. Pero. Ya lo descubriremos. Iremos viendo. A lo mejor son como otra vez. Habrá que. Descargar la app. Y revisar. Y las estampas faltantes. El costo por estampa. Estampa es de 10 más 80 por gastos de envío. A todo el país. Podrá solicitar hasta 50 estampas. Ok. Bien. Hasta 500 pesos. Digámoslo así. El servicio de faltantes. Se activa 6 semanas después de la fecha oficial. De lanzamiento de la colección. Bien. Y los extra stickers para mí. No están disponibles en el servicio de estampas faltantes de Panin. Los extra stickers de Panin. Ok. Entonces me imagino que a lo mejor son estos. O habrá unos que estarán limitados. Me imagino que los de Coca. Pero bueno. Los iremos descubriendo. Y la parte final. La verdad. Muy bueno. Ok. Récords del Mundial. Más apariciones como capitán. Rafa Márquez. México desde el 2002 al 2018. Ok. Hay un récord mundial de México. Excelente. Más juegos ganados. El jugador. Es Miroslav Klaus. Alemania del 2002 al 2014. Cristiano Ronaldo. Oldest hat-trick score. Portugal, España 2018. 33 años. 130 días. Ok. El jugador más joven en ganar. En el 58 fue Pelé. Interesante. Bien. Oye, pues buenos datos. La verdad. Muy padre. De todo un poco. Pero bueno, familia. A lo que venimos. Lo que más nos gusta. Las aperturas. Sí. Vamos allá. Con el primer sobrecito. Vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver cómo vienen. Ok. De momento. Muy bien. Entonces, primer jugador. Nos sale Sultan Al-Ghanam. Manuel Molina. Ya tenemos la primera especial. El escudo de Japón. Nice. Vamos a ponerla aquí. Y tenemos a Sylvain Whitmer y Jonathan Williams. Ok. Perfecto. Ahí ya tenemos varios jugadores. Y la primera especial. Vamos ahora con el segundo sobrecito. Venga, venga. A ver cómo vienen las estampitas. Y para más o menos ir viendo el ratio. Nos trae cinco estampas por cada uno. Brian Ruiz. Marcos Acuña. Waturu Endo. Hassan Haidós. Y Mohamed Muntay. Entonces, de momento dos sobres. Llevamos un especial. Vamos a ver el ratio más o menos. De dos sobres va uno. Vamos a ver si es cada cinco sobres aprox. O es cada diez. Vamos a ver si. Más o menos por ahí. Richi Larea. Kevin Mabú. Brian Oviedo. Craig Godwin. Y Dylan Braun. Perfecto. Siguiente sobre. Venga, vamos allá. Cuarto sobre. Vamos con... Viene uno de los del equipo general. Holanda. Netherlands. Perfecto. Equipo completo. Y se vienen varios de Japón. Maya Yoshida. Y Yuta Nakayama. Mohamed Kudus. Y Kiefer Moore. Venga, vamos allá. Siguiente sobrecito. Ahora sí que a los que le gusten las aperturas, estos sobres. Ahora sí que son muy divertidos. Vamos con Bayron Castillo. Carl Toko Ekambi. Ali Malul. Seyfidi Hasiri. Timo Werner. Ok. Nice. Ahora con... Siguiente sobrecito. Sí, yo creo que el ratio va a andar como de cada 10, más o menos. Vamos a ver si logramos sacar otro especial. Denzel Dumfries. Janik Westergaard. Kelyn Acosta. Ayub Alkabi. Saman Guduz. Perfecto. Siguiente sobre. Qué maravilla esto. Maravilloso. Vamos allá. Vamos con... Banja Milovic Zavik. Amad Noblarai. FIFA. Esta también le hacía de las especies. Es la 1. La 1. Ok. Ahorita vamos a ver en qué lugar iría esa. Edison Cavani. Y Gaku Shibakashi. Ok. Interesante. Creo que primero vamos a usar el de Japón. Con sus logos. Y a ver también si nos sale alguna de la última parte. También de las especiales. Vamos ahora con... Vamos ahora con... Adam Mazina. Ansu Fati. Inglaterra del 66. FIFA Museo. Esta es de las especiales. Perfecto. Ya nos salió otra especial. Y vamos con Pablo Sarabia de España. Oscar Duarte. Bien ahí. De momento un escudo y una de museo. Vamos bien. Ya empiezan a salir un poquito más de museo. Tenemos la siguiente de museo. Tenemos a Italia. En el 38. ¿Cómo lo ven? Italia. Inglaterra. Ya tenemos dos. Sergi Ganbri. Kingsley Coman. Andrea Kirstensen. Khalid Alganam. Perfecto. Khalid Alganam. Y vamos ahora con... Venga. Se viene lo bueno. Vamos con Brasil. Brasil. Segundo equipo que nos sale. Toby Alderweylet. Matías Viña. Ener Valencia. Cristiano Ronaldo. Sí. Sí. No es que sí lo vamos a analizar. Vamos a ver. Vamos a ver la estampa cómo es. Portugal 18. Bien ahí. Metro 87. 83 kilos. Y nació el 5 de febrero del 85. El buen compadre. El buen Cristiano Ronaldo. Esta es de las especiales para mí. Así que la ponemos a este nivel. Mi jugador favorito. El buen Cris. Eso Cristiano. No tenías que salir Cristiano. Ahora todos dirán. ¿Dónde está Messi? Ya. Ya sé. Ya sé. Les encanta. Les encanta. Pero también. A ver. ¿Cuál de los primeros mexicanos que salgan? Joaquín Correa de Argentina. Teo Hernández. Karuco Mitoma. Aaron Ramsey. Staravia Pavlovich. Venga. Venga. Vamos allá. Que se venga el escudo de México. Vamos por el escudo de México. A ver si sale. Andrea Jeb. Jao Cancelado. Vámonos. Miren qué bonito. Este es de Dinamarca. Puede ser. Dansk. No sé. Sí. Thelma. Puede ser. Dinamarca. Otra especial. Otro escudo. John Stones. Y Ativa Hutchinson. Ativa Hutchinson. ¿Dónde están los mexicanos? Que no nos salen. Guillermo Ochoa. Sí, señor. Llenan horas. El porterazo. André Frank Sabo Angusia. De España. Pau Torres. Jao Wan. Creo que. Ah, no. Es japonés que voy a ser primero. Yo creo. Y Yosko Guardiou. Bien ahí. Vamos allá. Más sobrecinos. Sobrecitos. Vamos ahí. Anotando. Chris Mefaf. Rodri. Minjai Kim. Unai Simon. Otra especial. Este es el balón. Al Rinal. Ok. FWC 18. Está bonito. Siempre los balones. Es algo. Yo creo que. Ahí es donde. Se. Viene la nueva tecnología. Los nuevos. Las nuevas adaptaciones. Siempre en el mundial. Está. Muy, muy chido. Creo que son. 50 especiales. Entonces. Creo que. La colección. Va a buen ritmo. Y al fin nos sale. La parte de abajo. De la copa. De la copa de FIFA. Sí señor. Otra doradita. Miki Yamane. Mohamed. México. Ahí estamos. Con Guillermo Ochoa. La foto del equipo. Y Rogelio Funes Mori. Venga. Vamos allá. Oye. Va muy bien. Yo creo que. Bastante bien. Van. 5, 6, 7, 8 especiales. Creo yo. Diferentes. Entonces. Creo que. Han mejorado el ratio. Para que sea más fácil. Yo creo. Jonathan Osorio. Skrupski. Sohan Calizadell. Lionel Messi. Messi. Está en la casa. Es un cristiano. Tío. Ahí está la pareja. Los supernos rivales. Messi. Y Cristiano Ronaldo. Eder Melitao. Bueno. Seguramente. Quieren ver. Los. Ahí. Fanes. Ahora. En el Paris Saint Germain. El buen. Messi. Nacido. El 24. El 6. El 87. Dos años más joven. Que el buen Chris. Ahí los tenemos. La pareja. La dupla. La dupla. De los jogadores. Y venga. Vamos a ver. Quien más nos sale. Vamos allá. Con. Idris Güell. Yuna Nagamoto. Sí. Japón. Yo creo que definitivamente. Yo creo que es el primero que va a llenar. Nicolás González. Eh. Rubén Neves. Famara Dieidou. Bien. Está. Bien. Esto. Eh. Buen ritmo. Buena cantidad de especiales. Fernando Muslera. Dejan Lobren. Islak Abufatubu. David Junior. Christian Pulisic. Estados Unidos. Bien. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Se viene. Ikei Ungkondang. Australia. Australia. Y. Oy, oy, oy. El logotipo de la FIFA. Oy. Esto sale con doble. Doble doradita. La parte de arriba del logotipo. Aquí del. De. De. De FIFA de Qatar. Digámoslo así. Y me sale Canadá. Espectacular. Canadá. Y. Canté. Oye. Bastante bien. O sea. Hay sobres. Que traen doble. Especial. Buen detalle. ¿No? Buen detalle. Familia. Igual. Por favor. Ya activamos la campanita. No olviden suscribirse. Seguirnos en todas las redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Tik Tok. Únense la comunidad de disco. Y. Ya estamos a puntito. Ahora sí. A puntito. Estamos casi. Casi. A semanas. Días. De. Comenzar los directos. Se está cocinando algo. Super padre. Familia. Así que no se lo pierda. Y si son nuevos aquí en el canal. Y llegaron por el álbum de. Panini. Por favor. Disfrute las aperturas de Pokémon. De Yu-Gi-Oh. Y de muchas otras colecciones que traemos. Vamos allá con Marquinhos. Dubrashill. Después. Por parte de México. Irvin Lozano. Mislav Osiric. Se me va Serginio Derst. Y. Steven Suber de Suiza. Ay, ay, ay. Parece que no termina la diversión. Muchos sobrecitos por abrir. Hola. Estamos pasando bomba. Giorgian Arraschetta. Tenemos a. Donnell Henry. Después a. Idrik Bhabha. Dominic. Y. Eiji Kawasaki. Japón. Yo creo que ya se está completando. Casi se está haciendo Japón. Con eso. Aquí ya tenemos el logo. Si me sale. En la foto del equipo. Yo creo que ya. Ya casi estamos ahí al. Casi al 90. Rui Patricio. Damlin Amarteyn. Anis Slimane. Jason Denayer. Y. Coque de España. También lo que me gusta. Es que de momento no han salido. Repetidas. Así que digas tú. Wow. ¿Cuántas? Es bueno también. Siempre se ocupan unas para los cambios. Pero poquito a poco. Martín Cáceres. J. Wilson Benet. Balzer Zimmerman. Leroy Zayn. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Otra especial. Bien ahí. Venga. Se viene. Se viene lo chido. Vamos ahora con. Giovanni Lo Celso. Sasa Lukic. Vamos ahora con. Marcos Reus. Néstor Araujo. Steven Bergwis. Steven Bergwis. Vamos ahora con. Harry Maguire. Harry Maguire. Adrián. Adrian Rabiot. Ariton Preciado. Benjan Johnson. Manuela Kanyani. Vamos ahora con. Siguiente sobrecito. Vámonos con. Torgan Hazard de Bélgica. El escudo de Alemania. Otra especial. Y en ahí otra doradita. Gabriel Jesús. Nemanjan Radonjink. Cálido. Ok. Últimos tres sobrecitos familia. Venga que nos salga. La selección de Japón. Yo creo que va a ser la primera. Ya lo iremos viendo. Sale Francia. La elegancia de Francia. Yunus Musab. Corea. Corea. Sardan Amon. Jesús Gallardo. México. Vamos allá. Uy. Se viene otro especial. Creo que bastante bien. 29 sobres. Y ahorita contaremos las especiales. Adam Taggart. Y vamos allá con. Italia del 82. Está linda. Noah O'Cofford. Sofine Buffalane. Germán Fezella. Último sobrecito en la apertura de hoy. Vamos allá. No se pierdan. Más aperturas. Casi diarias. Espero yo. De el mundial. Y también se viene muy pronto. Lost Origin. Así que. No se pierdan. Porque vamos a estar. Entre mundial. Y Lost Origin. Con toda la actitud. John Jung. Harris Coutan. Fabián Scharr. Ali Alboley. Y Kendall Waston. Así que bueno familia. ¿Qué les parece? Si vamos a ver. ¿Qué nos salió? Nos salió la apertura. Las especiales. Que yo creo que son especiales. Para mí. FIFA. El baloncito. Y vean. Vean esta belleza. La parte de arriba. Del logo. Y luego de equipos. Nos salió Japón. Creo que es Dinamarca. Canadá. La parte de abajo de la copa. El mundial. Alemania. Federación de fútbol ecuatoriana. Y luego las de museo. Nos salió Inglaterra. Del 66. Italia. 38. E Italia. Y en el primer sobresiño. Y en el primer sobresiño. ¿Cómo no? Nos sale Cristiano Ronaldo y Messi. Vean que guapos los dos. Los eternos rivales. Amigos. De todo un poco. Está muy muy chido. Me quedo con esto. Con un muy buen sabor de boca. Y pues les digo. Yo creo que el ratio está bastante bien. Llevamos 29 sobres. Y van 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, este, digamos, doradas. Por decirlo de alguna manera. Y 2 especiales. Me parece bien. O sea, creo que va a buen ritmo. 12, digamos que cada 2, 3 sobres máximo. Te sale una doradita. Y pues bueno. Ya como datos extra. Ahora sí que aquí de la colección. Viene en la caja. Vamos a ver la caja. La colección. Vamos a ver aquí. Aquí solo vienen los precios para. Pero bueno. Me parece que la colección. ¿Qué será? De. De 600 estampas. No es un menos. No viene por números para no espantar. Yo creo. Si viene por páginas. Pero si está bien. La verdad. Buen, buen detalle. Me gusta. Entonces la FW1. La de FIFA. Esta. Va aquí. O sea, va ahí. Y el balón. Es el 18. Entonces gira la de FIFA. Y el balón. Aquí. Qué bonito. Ahí. Perfecto. Y habrá que pegarlo así como que con. Súper. Súper. Calma. Disfrutándolo. Así que este es otro trabajo. Fuera de cámaras. O en un directito. Estaremos tal vez. Apegando algo. Pero bueno familia. No se pierdan aquí en su canal. La apertura de. FIFA World Cup Qatar. 2022. Para todos los futboleros. De hueso colorado como yo. Y pues espero que disfruten las aperturas. Y me acompañan a llenar el álbum. La colección completa. Vayamos viendo. Y pues déjenme en comentarios. Sus equipos favoritos. Su selección. Y algunos jugadores. Y todo lo que quieran. Ahí ya saben que los leo. Y contesto. Ahí a los mensajitos. Recuerden familia. Bienvenidos a su canal. Yo soy Frey Pari. Los quiero muchísimo. Guapos y guapas. Y te veo mañana. Con más sobres del mundial. Así que. Cuídate mucho guapo y guapa. Te quiero. Adiós.